Día 1 sin fumar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué marrón! A ver si el café consigue que parezca una persona normal No creo El buen café siempre lleva un chorrito de Baileys Ah... sí Si no, no es buen café El momento del café, todo el mundo sabe que con cigarro, peta, sienta mucho mejor El café sin fumar no es lo mismo Y la vida tampoco Bueno, viruletas, aquí ya está todo hecho Me voy a entregar unos papeles Bueno, Danman, loco ¿Qué dice, mi Danman? Yo, good morning, good morning, maniglazo ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿De pie, y tú? Yo, pues andando, también de pie, pero en movimiento ¡Y pan! ¡Toma la cajita! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! ¡Que viva la guardia civil! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! Viva las columnas de los parkings, eh Ojo Ojo, que por este hueco he pasado yo Vamos a ver qué dice la gestoria Entregamos papeles y seguimos Papeles entregados A ver si salgo del parking sin rayar el coche No, no El pickmaker Otra vez, otra vez ¡Y pan! ¡Toma la cajita! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! ¡Y pan! ¡Que viva la guardia civil! Tengo un mono de la hostia Me fumaría un dedo ¡Na, na, na, na! ¡Qué ganos de fumar que tengo! Estoy sufriendo El mono más grande del mundo ¡Eres tonto, subnormal! A ver qué va a hacer con su vida Dímelo ¿Qué dices? ¿Ya te has decidido? ¿Ya sabes qué vas a hacer con tu vida? Sí, estoy aquí Ya tengo portátil elegido, tío Voy a fuego con todas las moridetas ¿Pero ya las has comprado? Estoy en ella La acaba de ser que me va a enseñármelo así un poquito Está precioso, es plateado Es plateado de Super Rángster, tú Me encanta Oye, ¿cómo llevas lo del concurso, tío? ¿Te está apuntando? Ah, pues... Sí, de hecho, es que tengo ahora... Yo qué sé, se me apeta al Instagram Tengo 100 mensajes sin mirar, tío Yo voy a hacer un concurso también ¿De qué? De levantar mi polla pulso Va, tío, voy a desmontar el estudio Y tiro para allá Tengo un montón de ganas de hacer una canción nueva por ahí Cojo el portátil y recojo el estudio Y viajo del tirón Venga Venga, venga Esta noche debemos cerveza Vale, tío, esta noche nos vemos, tío Y debemos... Bueno, también debemos un corrillo No pasa nada, tío Venga, uno a uno Sí, hemos pecado ¿Y qué? Nos gusta Venga, solo uno Uno largo Uno largo Venga, un abrazo, tío Nos vemos, primo No corras O sea, primito, cuídate Se me queda la perilla rara después de utilizar la mierda esta del cubrebocas Este, el bozal de perrillas que llevamos todos Somos unos perrillas con bozal Es que me fumaría algo, lo que sea Una polla no, ves Aún no tengo tanto mono Tú, que me diga el pibón de la tienda de ordenadores, tío ¿Cómo que te la has ligado? ¿Te la llevas para aquí o qué? Sí, me ha empezado a preguntar por mi vida y cosas Y me llamaba por mi nombre Y me sonreía Y me miraba así y tal Y me ha buscado Sin que ella tuviera por qué hacerlo Me ha buscado todos los millones de posibilidades para ayudarme a muerte Me ha preguntado Eso faena Le he dicho yo con la música de aquí para allá Dios, los hippies guarros les ponen un montón, tío, a las hijas Sí, justo, justo Y eso, ese rollo Y me dice Ay, qué guay, ¿dónde vas a viajar? Y yo a todos los sitios Y dice, yo quiero venir, no, mantido Sí, qué guay, no sé qué he dicho Vale, y le he dicho Espérate, que si tengo un disco en el coche Que siempre hay discos en el coche Te traigo uno ahora para ti Y por dentro he pensado Bonica ¿Yo cuál le doy? ¿Le precha una dama fría? Porque es una niña pija, bonita Es que yo le daría a los dos Y bueno, es que le he prechado un gusto a todo el mundo, ¿sabes? Es muy... Es vacilona a muerte, sí Le gustará a la pija, ¿no? El punky Sí, pero a ver Yo es que le daría a los dos Y le diría Este, sí, underground y tal Y lo otro es para que veas que también tengo sentimientos ¡Pam! Sí, ¿no? Le digo Este es vacilón y este tiene letras bonitas Sí Porque debajo de esta carcasa hay sentimientos o algo así Ah, vale, vale Que ese es muy bonito Claro, claro, tienes que entrarle del palo Este era el disco bueno Y el otro también es bueno Pero es mi lado más sensible, ¿sabes? Porque los raperos también tenemos sentimientos El chocho le decía Agua tendrá que ir al baño a cambiarse las bragas, loco ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué riquísimo! Me pone contento, me alegra el día Me da igual todo lo demás Bueno, pues le voy a dar los dos Dale mil de caña Tío, dale el CD, tío Y... Sí, sí, sí Y esto es plantar una semillita Luego ya la recogerás en unos meses ¿Vas? Claro Así que seguro Venga, va, dale duro Sí, hermano Adiós Hola, hola, hola Hola, lo que ha pasado, loco, lo que ha pasado Me cago en la hostia, tío Que iba andando yo Le he dado una hostia aquí con... En la rodilla, tío Y aquí en el cenicero había una tacha, tío De porrillo, tío Que se ha balanceado Ahí, rodolando, tío Y estaba aquí el suelo tumbado, tío Me ha caído aquí la boca así ¡Pama, ha hecho! Y por la ventana ha hecho un efecto lupa ¡Que se ha prendido, tío! He tenido que respirar, bro, tío Lo tenía aquí en la boca, tío Me ahogaba, tío Y... Al coger aire, tío Le he dado un calo, tío ¡Qué desastre, tío! ¡Qué accidente, tío! Pa' haberlo grabado, loco Menos mal que estoy bien ¡Dah! Yo comer fuerte ¿Ya? ¿Dónde la había dejado yo? ¡Ah! ¿No? Aquí está Yo esto ya venía a venir Ya hemos puesto una lavadora, loco Es lo que tiene, ser soltero ¿O te pones tú la lavadora? ¿O vas guarro? ¡Qué velocidades! ¡Pilotes! ¡Qué ritmo tienen aquí en el carrefour! Vamos a cargar cosas para no fumar Y agua Mucha agua Pipas Más pipas Cacahuetes 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 Y... Palomitas ya tengo Maíz Dios Pupurrí Pupurrí Si es el mundo del dejar de fumar Patatas Más patatas Tenemos el coche cargadito de agua Cositas para picar Y chicles Como no En la caja siempre está El producto trampa Ahí lo tenemos En mi mano A ver si así consigo dejar de fumar Y en la oficinica que Pues la birra Al menos con patatitas Pues A lo mejor con porro Pero Lo importante es llevarse algo a la boca Jader pirulenses Ya estamos en casa Yo no entiendo Tengo alarma Cámaras Pero las bandas del este organizadas Esas que se encargan de dejarte todo hecho una mierda Siguen entrando Lo dejé todo limpio Pero son bandas organizadas del este Que entran Y te dejan toda la mierda allí ¿Sabes? Que se han hecho un café Han ido el burger Y lo han tirado aquí Un desastre Se han comido el fuet Se han comido mi fuet Putas bandas organizadas del este Pa' cenar Pizza Vamos pa' allá Pizza pa' cenar Con patatas Aceitunas Y la que se avecina ¿Por qué no me llegues? Por eso Es viernes La noche La ansia Estamos con la ansia Y... Es CBD He cogido un poquito de CBD De hermano Que tengo aquí un potecito a medias Y tiene muy buen gusto Mañana lo vuelvo a intentar ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que cuenta es la intención Y yo La intención la pongo ¿Qué más os puedo decir? Vive y deja vivir Tengo que confesar Que a mí el fumar Me ayuda a cagar Gracias a todos los que estáis apoyándome De verdad se lo digo Órale Me parece fantástico Sus piruletas Sus ozones Como el cabezón Loco del coco Antonio Te como los huevos Y luego le voy a apelar a todos los que estáis apoyándome